¿Yachan Kichu? ¿Ima cascanta Bono Familia? ¿Pikunamanchus Jaiwakushan? Bono Familia, casiankolge, pizcapachach bolivianos. Maikanchus Jaiwakuspa casian, tukui familias kajunaman. Pikunas patachus, guawas ninku, yachaiwas ikunapi, kelkaskas casianku. Kinderpi, primariapi, manachaecas, secundariapi. Kaikolge pagakuspa casian, sapa yachakach guawamanta, pizcapachach bolivianos. Ninchegena, kinderpi, primariapi, hinayatach, secundariapi, yachakach punapach. Kaibonota kobranapach, kantata, manachaeca, kan mama, karnet nikita apanaikitian. Hinayamantatach, guawas karnet ninta, libretantawan apanaikitian. Chai libretan, dos mil diecisiete guatamanta kaita atingman. Manachaeca, kaina guatamanta libretan kaita atillanmanta. Original, manachaeca, fotokopia llapis. Firma, hinayatach, yachaiwas ikh selon, zikokunan tian. Chantapis, rudegiupaining, yachakunayantak tian. Huawaiiki, kinderpi, kaxen, chega, manachach, libretan kapuzunki, chega. Certificado de nacimiento llata originalta apaita atiwax. Sichus, u huawaiiki kinderpi, u kaktach primariapi, kurakaktach, secundariapi, chega. U klyapi enter un mantachaebonota kobra kapuita atiwax. Kunan mantapacha, chunkapisjaiop un jai julio kiyakama. Privado yachaiwas ikunapa, hinayatach, educación especialpa, alternativa pa jema, kai bonopaga kuspa kanka, chunkapuzak nioch, un chaimayo kilaman tapacha. Kai bonosta kobra napa, ama wawaznikita bangusman puzaitu, wazilkipi jepakuchunku. Kai willakta, chai achimusorgache, proyecto, producimos para vivir bien. AOPEP NEGDA, hinayatach, practical acción. Unión Europea, Chantapis, Equipo Humanitario País, Pajiana Paimingual.